El postconflicto. Realmente todo el tema del proceso de paz, culminar con los procesos de paz. Sin duda estar muy atento a que la paz con la FARC, espero se firme nuevamente, que la paz con el ELN tenga correcta aplicación, que esté de cara a la comunidad, garantizando sus derechos, los derechos de las víctimas. Y sin duda para mí ese es el reto fundamental del próximo Procurador.